Qué mal pex, güey, qué mal onda para Ibañez, que por primera vez, güey... Es que van a ser el problema. Si en todas sus oportunidades, todas las hubiera aprovechado, ya pensarían sentarlo. Pero una golondrina, bueno, va a ser verano, güey. Si es la primera vez que aprovechan... Entonces, ¿en qué momento lo vas a repetir? Fíjate lo que te estoy diciendo. Si tuvo sus primeros tres partidos, y tuvo balones a modo, y la cagó. Y en este por fin aprovecha las dos, antes ya que siente el viejito. Espérame, güey. Si el viejito no lo ha cagado cuando lo ha tenido. No, no, y el viejito... Y a este güey de sus tres no más ha aprovechado una. Va de los líderes de goleo, güey. Pero este güey, de sus tres chances, es la primera que aprovecha realmente. En las anteriores no había respondido con goles. Calmesito que a esta le falta el respeto de los dos tigres, el viejito. ¿Cuál viejito? El ser del bus, cabrón. No, es que así le decían. Está viejito, güey, ya lo puede, güey. Está viejito, viejito tú, güey. Sí, güey, yo por eso no juego. No es correcto. No, raza. No, a los 7, 8, 7, 7, 7. Soy aficionado de cerveza de sillón. Le cuidamos las rodillas. No, o sea, Guiñán tiene que regresar a la titularidad. De acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo con eso. ¿Tienes a quién recibe? O, ¿a dónde va? Va a Tijuana. Va a ser difícil, güey. Cancha sintética. No, güey. Un empate es un excelente resultado. No, y estaba escuchando una entrevista que le estaba haciendo a Nicky Obañez. Ajá. Y pues le dicen la cuestión de que es ser banca de Guiñá y todo. Y dice, bueno, es que a mí cuando me contratan, que fue Diego Coca, que estuvo con doble punta. Y dice, la intención era jugar con doble punta. Sí. Regresa, se va, regresa el esquema de un solo delantero. Sí, el normal de cualquier equipo. Sí, exactamente, ahí tengo que aguantarme, ¿no? Entonces, aguantar... Y agarra los bajos de billetes y sé que los daño. Me tengo que aguantar, chingados. Ender se aguantó dos años, tres. Ismael también. Todos se han aguantado dos, tres años. Estaban jugando golf aquí en la cerradura. Todos se han aguantado dos, tres años. Pristamente. ¿Y con qué es los calmas? Con el contratante que les dieron. Sí, con cariño, Raúl, con cariño. Con el contratante que les dieron. Es correcto. Pero bien, saludos a Nicky Obañez. No, y buenos goles, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Sí, muy bien. De hecho, los cuatro. ¿Y tuvo la asistencia a... ¿A Marcelo? ¿A Córdoba? A Córdoba. A Córdoba, sí. Con lazo a Córdoba. Córdoba no metió gol. La cayó. La cayó.